Hola a todos, aquí Tori22C80, volvamos con Eden Ring, estamos aquí al principio de la meseta de Arthus, en el pueblo abandonado. Por aquí subiendo había un dragón, también se ve que hay cosas aquí en los dragones, hay que investigarlos bien, pero cuando me voy a enfrentar contra el dragón, es que este es el primer punto más o menos que un menino que todavía no lo ha hecho, voy avanzando un poquito. Tengo que acertar por mí la razón por la que vivo, quemado y sin cuerpo. Vamos a pasar el día. Y nos vamos a ir por aquí. Vamos a poner una marca. Tenemos ahí las plantas. Tenemos ahí. ¡Gracias! Y ya estamos en la Cueva del Sabio. Mirad que había visto. La gelapia subió. Habrá que investigar porque esto de... Aquí empieza con... No vale ni siquiera me gusta. Y ya hay manchas de sangre. Ok. Esto es malo. Vamos a ver con cuidado. Puedo rejuvenar este Doris. Y ya está. Y ya está. Yo pensaba que había una trampa. O vuelvo al fin. Y ya está. Ahora la cinta. Otra cinta. Y ya está. Y ya está. Cuanto cofre no me gusta. Viste tanto cofre no me gusta nada más. Patada y había macerado un plato. Capuchas negras. Caso. Estudio de madera de candelar. Hay persona cinta. Hay persona cinta. Hay persona cinta. Hay persona cinta. Y ya está. ¡Vamos! 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 Bien. ¡Vamos! 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 ¡Voy a esa herida de dragón! ¡Vamos! Nos hemos dejado algo ahí. No, ya me estoy viando. No, ya me estoy. A ver si se puede ir, pero voy a ir aquí. Pumas negras de varias, rapaz. Más que ha destruido. Mira, aquí tengo el enemigo, pero ¿y esto qué es? ¿Se puede ir por él a la vez? Creo que se puede ir por velar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí que se vea bien. Tenemos. El equipamiento. ¿Este? ¿Un vallar? Esto tiene que hacer mucho daño. Después tenía un arma. Que era este. Garras. Garraces. Tipo garra. Esto es súper rápido. Vamos a quitarlo. Vamos a comparar un momento. Lo de... La entrada. Lo que yo decía. No, pues es otro jefe. Lo de... forgiveness. La entrada. ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! Por suerte quedamos mirados. Oculta la presencia del portador cuando se agacha para esconderse los enemigos. Esto moda. Esto para hacerte invisible. Es la... La capa de... Bueno, pues aquí se consiguen muchas cosas bastante interesantes. Hay equipo. Y después también hay dos jefes. Vamos a subir de aquí. Creo que esta asesina... Eh... Nada durita, eh. De dura. Espero de que os haya gustado este capítulo de hoy. Hemos visitado... Hemos visitado... En la plaza... No haces estar contra vosotros aquí... El 22 de los 80. No, pero... Tonto. Pero que te... Am... No.